En candela Rápido me besa, así es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro, desespera Así es mi nena, venga, sepa acá princesa Quiero darte amor si le interesa De la mano vamos a las estrellas Ven y toca hacer cositas bellas Así es mi reina, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Por ahora no la conducta mi pa Ya reino baby De la crucito En candela Rápido me besa, así es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro, desespera Así es mi nena, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Ponga el iPhone en putis al modo avión 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 Lo que esta vida me ha enseñado Es que no todo sale bien No me quejo en la expresión Si garrito forjaré El leto ya está comprado Y al espacio viajaré De la garganta me han de ver Los problemas no me ven De vez en cuando de la blanco De la verde pa' relax Con los amigos Viajecito siempre a alta velocidad Música buena, alto volumen Es como nos gusta andar Abrazadito de una morra Bajo la venta me cae Pa' atrás No me preocupo yo de cosas Que no puedo controlar Así la vida será fácil No me gusta verlo atrás Música Y por ello no la cheguerú A ver para que salgan otro demonio Música Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene sus finales Duro cuando alguien se va Tiene el foco cuando noto Si algo me suena muy mal Muy precavido me esperan Derechito al caminar Y hay mucha gente corriente Que te llega por detrás Música A mi las armas no me gustan Pero no me cuesta Si hay que usar Música Mejor le cambiamos de tema A mi esas cosas me caen mal Música 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 No me preocupo yo de cosas Que no puedo controlar Música 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 Así me inicié Echando vueltas Echando vueltas Yo era solo un mandadero Música De gente pesada Música Que controlaban Por la ruta Y en muchas libras Transporte Entre Santa Mónica Y San Diego Música 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 Yo les trabajé A tempranera Dose cabez y apodos Identidad falsa Siempre he sido lanza Las suertes vanas Si no le das la empujada Tienes que buscar el modo Música Música Los problemas Como siempre fue el dinero 80 mil de los grandes A mi me debían los buenos Como no querían pagarme Decidieron entregarme Para sacarme del ruedo Pero conocí a sus bañas También todo el movimiento Me les quedé en su corral Fui controlando el terreno Y les cobraste intereses Que ahora yo soy el patrón Y yo solo el mandadero Música Música He visto de negro Pero pa' los tratos Siempre he sido blanco Y aunque yo soy franco Y nunca me espanto No les voy a dar mi nombre Eso no le digo a este apodo Por ahora soy el velo Música Música En la tierra en que nací La vida no vale nada Pero rotas y corrientes Ahí se les vende muy cara Y este toro ha demostrado A los que lo han traicionado Lo que trae entre las patas Soy el de la calle Juárez Pueblito de Larimoro La suerte no me abandona Le sigo buscando el modo Como amigo soy el venón De enemigo no me calen Con el marazo y veneno Y no hay nada más Y no hay nada más Sáloves 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 Pero por ti, hermano. Serafe, que yo encontré una voz de ternura que me llega de placer. Cuando la oiga hablar, ¿será que me enamoré? Aunque nunca la conocí, sueño en su querer. En su brazo yo quiero dormir. Escucho cada día la radio. Seguro que la vuelvo a ir. En mi cielo busca mi estrella. A la luna yo quiero subir. Voy desvelado. Por las calles esperando encontrar a esa voz del ángel que quiero amar. ¿Dónde andarán? Voy desvelado. Mi deseo no me deja descansar. Porque despierto y no me pongo a llorar. Yo seguiré desvelado y sin nada. Voy desvelado, chiquitita. Y escucho cada día la radio. Seguro que la vuelvo a ir. En mi cielo busca mi estrella. A la luna yo quiero subir. A la luna yo quiero subir. Voy desvelado. Por las calles esperando encontrar a esa voz del ángel que quiero amar. ¿Dónde andarán? ¿Dónde andarán? Voy desvelado. Mi deseo no me deja descansar. Porque despierto y no me pongo a llorar. Yo seguiré desvelado y sin nada. Yo seguiré desvelado y sin nada. Ya irás los d graphísicos. Entrai sobre ayongos como ropa viv應該 bailando pintar. Está v blamingle. Michoacano Michoacano yo soy morro y de cortedad Y de mi familia yo siempre seré el pilar Le entré al negocio para salir adelante Y ahorita verán que cargo puros azulén Torito me apodaron para que sepan bien La mire y la sangre y esa siempre cuidaré Obstar California a veces para dar el rol Pero siempre pilas aquí ando pendiente San Judal me cuida y agradecido yo estoy Y ahora puro pa' adelante me miran que voy Armani la marca que a mi me gusta aportar Nada de lucido pero también hay pa' amar Lujos, morras, carros de todo eso me miran Botellas destapo cuando quiero festejar Copa Xavi al tiro sabe que andamos al cien Y el compa yoga en diez cuatro días sabe que Respeto yo brindo al que me quiere respetar Si no traigo una para los que les gusta hablar A Tecucar y a Michoacán pa' el tiempo pasar Pidan cuanto quieren y les mando las vacas Rosbir yo radico por si se han de preguntar Con mi compa diablo siempre me vean llegar Ando más que mal Gracias por matar mi alma Escucha esto, escucha lo que digo Viaje ocho horas En avión para ver tu cara Llece, lece Llegué me ilusione Escucha esta parte Escucha esta parte Hoy Tal vez la distancia no te agrada Hoy si algo mal Empiezo a llorar Hoy, hoy Un beso me diste Causo para que me enamorara En ti, soñara en ti Y regrese infeliz Ando más que mal Gracias por matar Gracias por matar Mi alma Escucha esto, escucha lo que digo Viaje ocho horas En avión para ver tu cara Llece, lece Llece Llegué me ilusione Porque soñaba Contigo está Pero me sales Que al fin de cuentas No me quieras Escucha esta parte Escucha esta parte El esfuerzo puse todo el rato Y tú nada Me haces pensar Oye Tal vez la distancia no te agrada Y tú nada Sangre de guaná, cuando andamos todos frescos Me dicen el pongo, me gusta andar parejo Rumbo y palacio, bien contento yo me encuentro Pa' ver a mis compas, me respaldan hasta el cuero Oh, el respaldo Me gusta andar alegre, que suene la banda Que toquen la de muchacho alegre, a mi me encanta Con traguitos de tequila, el don Julio marca Le mando mensaje al compa oso que se venga A la prueba Voy llegando a mi destino, el mapa me marca Saludos a mis compadres, saquen las caguamas Prendo yo las bocinas, que te tomen alta Si las monitas llegan y las rolas suenan Ay, qué triste Yo soy muy aventado Jugando con hombres me gusta la diente Por ahí el pongo me dice No hace falta decir, yo soy el mentado Mis efes como los quiero, los cargo en la mente Mis carnales son de planta, los amo y se siente Mi compadre el oso bien listo para el ambiente No se rajen mi gente, que todo va a estar bien Que sigan al cien Cuídese mi gente, no me vayan a extrañar De regreso yo pa'l cielo, a él los voy a cuidar No se preocupen, yo los miro desde acá Muchas gracias por todo lo que han hecho Y la verdad Se agradece Yo soy muy aventado Jugando con hombres me gusta la diente Por ahí el pongo me dice No hace falta decir, yo soy el mentado Hasta que una cuarta, dejo Gracias por ver el video. Y arriba a la cafetera, viva el carterarellano, saludos a los hermanos, que hoy se encuentran encerrados, pero dejaron la escuela y seguimos con el mando. Y en Tijuana radicamos, y a los contras despegamos, sin piedad y con malicia. Es el EVA que aplicamos, indiscretos y sin ruido, pero el CAF sigue rifando. Y andamos haciendo feria, mandando palos de al lado, porque dicen esos clientes, que este es el mejor mercado. Y que no les queden dudas, que los goles anotamos. Y aquí seguimos en Tijuana, y así suena la misma línea. Música Vestidos con perfil fino, a no perder el estilo. Y aquí acabo de cantar y les, con respeto este corrido. Y a los que andan en la bola, entenderán lo que digo. Y ahí nos vemos en Tijuana, que aquí todo está a 10-5. Música Cuando hablan de mí, no me incomoda, pero me siento curioso de ver. Saber por qué hablan tanto hasta las personas de la familia Están consultando detrás de mi espalda Estoy confundido, no les debo nada Yo persigo el dinero, nunca las mujeres Ellas llegan solas, pues ellas saben quién es quién Esa que hay que trabajar y pa' billetes ganar Y es mi mentalidad, pa' la familia ayudar Y aunque da muy corta edad, sé que lo voy a lograr Y no más es cuestión de esperar Las estacas van a llegar a alivianar a mi papá También a mi mamá, comprar lo que he querido hasta que sobre para dar No me pidan favores porque Son familias que se arrimaron cuando trompe Nunca ayudaste y ahora se quieren meter Sigan manteniendo su distancia que ando bien No quiero falsedades Si nos jalaron antes no se hace que no hay peso Si antes no los necesité Ahora menos estoy así, aún por mil líneas sigo en haciendo billetes Así suena HP compadre No gasten mi tiempo que el dinero Dejan que haga algo y lo hago y eso digo en serio La originalidad no sobra aquí en dinero Resueltamos en el proceso Nombra otra persona en mi ciudad que anda sonando Nombra otra persona en mi ciudad que han escuchado Nací en Nueva City, Cali, crecí en el campo Antes de la música la construcción fue mi trabajo También en el fil en la pizca por unos años Ahora estoy haciendo algo más que bien pagado Y me gusta gastar dinero en ropa, caray ni salgo Presumiendo esa paca y piensas que tienes algo Blaquito pero mis botas se están reventando Andas enloqueando, ya para de estar chingando Si están a mi lado, tienen talento en algo Como temerle al vuelo porque siempre ando volando Como dejar de contar si en mi casa está el banco Como portarme bien es difícil ser un santo Tienes que ser muy bien de no tener ni todo Pa' llegar a que también mucho le batalla Y obstáculos pasean Muchas experiencias locas, cosas que no olvidaré Y callar bocas envidosas, pura gente hoyosa Que quieren pararme hablando contra mi persona Me hago el sordo y no me estorbo Hacían cosas cosas, sigo produciendo fereas Haciendo más rolas Piensa que está en mi mente Pero no más caben los billetes Pensamientos verdes, convertidos a azules Me gusta fumar hasta que me sientan las nubes Cortando billetes porque se hizo costumbre No me ofrezcas coca porque eso no es pa' mí El carabé y la mota es lo único que se consume aquí Soy un niño sucio que está al dorado en el lodo Y le gusta gastar dinero en ropa fresca, burberry Fresco todo el tiempo y escuchaste de mí Aunque no lo creas, te recordarás de mí Lo deje mi marca, esta música la hago pa' los que comprenden Y los que entienden por qué esto sigue así En lo que andamos, por el dinero recibe a comer Para los que conocen el rollo Mi hija, déjese llanto Que el culpable no fui yo Tú sabes lo que corrió Mira, al último te costó Para mí ya me pasó Y a ti nunca te importó Saliste al mar sufriendo Mira cómo estás Cada día te madrugas pensando que hiciste mal Pero nosotros nunca más Yo sé que esa a ti te mata Que me miras feliz y con alguien más No me vuelvas a marcar Diciendo que me extrañas Que conmigo quieres estar Que todavía me amas Y en las buenas y en las malas Para ti no siento nada No me va a amar No porque me vean plebillo Piense que no pego el tiro Me pierdo y yo le brinco Eso me quedó bien claro Ese día que me adoraron Que por poco no la libro No vengo a contar mi historia Tampoco a cantar victoria Soy un hombre reservado Estoy con los que han estado Y esos que un día me fallaron Ahí nos miramos al rato Voy a quitarme el estrés Quiero a ti estarme honrando Vámonos para la playa No falta entre capes blancos Están todos invitados Y si quedarle pa' largo No falta el polvito blanco Que no falte, que no falte viejo Un saludo pa' Culis, Arizona Que se le ganas como muertos Tengo apoyo de los grandes No me la estoy recargando Aquí estamos de acondida Para echarle chingazos Esa es la ley de la vida Sin descuidar a la familia Ya me voy, ya me despido Aquí andaremos rondando Solo hay que tener bien claro Las cosas no se realen Hay que ganarlas ya enviando Consejo de un tal borracho Voy a quitarme el estrés Quiero a ti estarme honrando Vámonos para la playa No falta entre capes blancos Están todos invitados Y si quedarle pa' largo No falta el polvito blanco Es pendiente por brechas y por la quince Con la gente del sombrero siempre firme Armas cortas, cincuentas y varios rifles Muy buen pulso para todas quienes dicen En el rancho, palo blanco está su casa Y el salado, también por ahí se la pasa Su familia está primero sin pensarla Y al igual responde por la desampada Está joven, pero se gana el respeto Es muy noble, pero también es violento Depende del trato que le den al viejo Te saluda o pone las armas al pecho Al instante brindan mis plebes al toro Al mirante, bien aguareados pa' todo Las trocas pasan repletitas de polvo Y una que otra bien retaca la de cloro Yo no soy de los que corren cuando hay bronca Hay respaldo con los rifles y las cortas A presa y tener respeto en cualquier cosa Sobre todo con su compadre Cebolla Militaria, por los ranchos dan rondines Al salado, pa' ver a quienes distinguen Hay mitotes que marinos por la libre Se han quedado con ganas de ver al lince Haga de esto la confianza al caballero Le reitero que soy gente del sombrero Mientras viva su seguridad primero Me despido, soy el lince y ahí nos vemos Música Rolándose un cigarro con honga de marihuana En el trabajo nunca bajo y nadie me regaña En Las Vegas que me amanezca porque así me encanta Quemar un cigarrito y las apuestas nunca faltan Rifles y cortas portan siempre porque así es la chamba Ahí en Sonora y Sinaloa, al cienco en la plebada Los Ángeles ahí en su casa porque ahí trabaja Y pa' llenar un papelito pulse la máscara Pa' ruletear doble rodado con un R a un lado En sus eventos las guitarras los darrón tocando Los de la loma y la influencia cuando está enfiestado Y pa' quemar un waxecito a gusto con legado El chinito porque los ojos siempre trae tumbados Cuando lo miran se le nota que anda marihuana Como el gordito o el solino también apodado Se nota luego su presencia en los carros del año Cien por ciento mojado, sur, centro donde lo criaron Entre sus calles de chiquillo andaba ya de vago Llegué pa'l norte, fui creciendo y me fui conectando Y sin pensarlo el gordito ahorita está alivianado Un vaisecito de cuchara pa' andar arreglado Un S igual que uno que ya saben de lo que hago Nomás se ve lo maderón al bajarse del carro Se mira bien flacoso con el R muy terciado Ya se despide el chinito a gusto se va chavalos Como su padre todo un hombre quiere recordarlo Aunque no esté presente siempre lo trae a su lado No se olvida que desde el cielo lo está mirando Rolándose un cigarro con hoja de marihuana Con el equipo de Angelina quemando cuchara De la mojita la más buena, la que el chino carga Un coachecito en la plumita porque a todo le halla Rolándose un cigarro con hoja de marihuana 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 La humildad de ese pequeño siempre lo ha identificado Nunca preso me los ves después que agarro de acosado Si eres caño lo demuestras con los techos y no hablando El que trabaja se supera y el que no se queda abajo Recorrí muchos caminos, traía los pies revolcados Ahora por azul, a la roja ya no me miran descalzo Amistades siempre sobran cuando te miran el peso Soy prima de muchas bocas, hay envidia y que le hacemos Un camarito azulito, a dos sesenta yo le piso A veces porque hay un pan vino a echar el lago con los primos Muchos quisieran mi vida, les molesta como vivo Todos quieren verte bien, pero no mejor que yo De mí hicieron tantas cosas, pero me pones de ejemplo Tienes que perrearte mucho pa' llegar hasta la cima No solo enchilada, sepa, no la quieran peladita Voy a perderme un ratito, ganando altura en el avioncito No pregunten por mi nombre, por eso soy calladito Sigo siendo del pueblito, pero traigo un fuerte fino Salud, ánimo Música Ya me prendí un cigarro en la mano, un doble vaso, me la paso relajado en el avión La fiesta va comenzando, mis compas ya van llegando, en la mesa mota hay drogas y a montón Morritas andan terreando, la música da un buen blog, un pase pa' entrar en calor, esto no acaba así hasta que salga el sol Soy simplemente un chavalo de la vida, disfrutándome la gozo, todo el rato hay diversión Billetes nunca han sobrado, de una manera los saco, pero de eso si no hablo no me quemo Hablar ni yo me los junto, por eso el círculo cierro, son pocos en los que volvió Mis socios saben que yo no soy de juegos, los tragos son enlodados, todas se ponen morados Son cuatro, no hará el trabajo, tres litros en galón, cargo a cuatro, me dan por barato, neta estoy bien conectado Soy muy vicioso, no adicto, doy el tromón pa' los gatos Alerta por el silbido, cuando se escucha la clica brinca en acción El burro es un drama Perdí cuenta a quien me ha echado en la cama y quien tumbado Soy la riata como yo, nunca habrá dos En Calipa radicamos por el norte más exacto, con un leño ahorita me relajó Quemando llanta de espejo, rolitas van retumbando Tu morra quiere conmigo, robadietas me dicen mucho cuidado No soy grande en eso, ando lo que hablas del trabajo, luego viene lo ganado Joyas, casas, carros, caros, paciencia, pa' resultados, todo llega inesperado No me importa si pasa o no, lo que cuenta es que estoy vivo Con la bendición de mi Dios me retiro, capte lo que ahorita canto No me importa si pasa o no, lo que cuenta es que estoy vivo ¡Gracias! 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 Los libros a mí nunca me han gustado Prefiero los Franklins aquí en el bolsillo Y un zancudas que yo cargo en el pecho Pa' donde yo vaya siempre voy protegido Me vieran llegando en trocas del año Pa' Colima me voy pa' pasearme un buen rato Y a Las Vegas pa' los casinos No diré mi nombre pero me apodo Me dicen el bus porque yo tengo el comando En el freeway escuchando corridos La de modo avión para prender un gallito Les dejo la vida y los lujos Que me doy por el trabajo que he luchado Me retiro, va y nos marchamos A las de con Babarayan Eslabón armado, herencia de patrones El boss 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 Barroba larga y una corta al circo Circulando río alto y a la misma en un canal De la vida disfrutar, mujeres hay pa' gozar En las rutas levantando polvo, claro que se calma si es del otro Unas armas ya, están listas pa' tirar, no se vayan a asustar Pero la vida da muchas vueltas, en Tijuana pueden darse cuenta En el control están esperando, varias flebitas siempre a su lado Botellitas el sospeir está brindando, el muchacho se da lujos Porque el trabajo está dando No me la tiro de que las quedo mucho, eso ya está comprobado Y se va hasta California a viajar, pa' mi gente los hambre En el mucho rato con los breves, calando las armas se divierte Todo salió bien, ahora hay puro Benjamín, no me gusta presumir Radicando en Mazatlán seguido, en el malecón por el cabito También a rupear, pues nos miran a pasar Como en Antropa Pistia Pero la vida da muchas vueltas, en Tijuana pueden darse cuenta En el control están esperando, varias flebitas siempre a su lado Primo, queronismo, nunca me has fallado Cuatro por cuatro de dicen, nunca te me has ratado Como tal y mal la gente me conoce, botellas voy destapando Hasta la sangre viejo, muchas gracias Gustavo Medianoche llego y la música suena Me echo un pase para entrar en la loquera Te miro llegar y las luces reflejan Todos te miraban yo con boca abierta Una tentación me dio poderte besar Llevarte arriba a la que no es la puerta Cada santita solita se revela No paraba de mirarte y te me acercas Me sacas a bailar, no me lo esperaba Todos los vatos de envidia me tiraban Es que mírate que bella, te luces todavía Yo no sé por qué me escojiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo, la rola se acababa Y me sacas a un cuarto oscuro No era santita mija Puros la muerda Mami la neta que tus besos se matan Un veneno pero me encantaban Lo que a mí me gusta que eres niña mala En la espalda con tus uñas me marcabas Eres diferente y nadie se te iguala Nunca me había sentido así como estaba Contigo todo mi cuerpo se vibraba Cuando te vi mis ojos iluminaban Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba Que vea, vi todo lo nuestro no acababa Es que mírate que bella, te luces todavía Yo no sé por qué me escojiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo, no era amor Fue devoción y si quieres repetimos Tu cuerpo con el mío fue perfección Tu cuerpo con el mío fue perfección De morro a mí no me gustó estudiar la cal Prefere andar con cholos para trabajar Mi primo Drauzzi me enseñó el camino y va Mi actora y mi santita me empezó a ayudar Si algo aprendí es que en esta vida nunca hay Confiar de tu sombra pues te puede ir mal Hay gente que te finge siempre apreciar Pero por la espalda te quieren desgraciar De morro siempre fui una verga pa' pensar En los negocios eso nunca me ha ido mal Ya tres veces me han intentado a mí quebrar Pero se las pelaron porque aquí hay más Hoy vos que palabras en hechos han de estar No le tengo yo miedo, el miedo en mí no está En califas moviendo de la verde iba Aquí seguimos siempre al tiro pa' jalar De morro como el fede me conocían Pero perico pa' enemigos ya sabrán Quien se mete no le jueguen les va mal Le pagan con su vida y ahí va su final De morro me gustó ser el patrón Como un rey me la paso al millón En carros un B.M. doy el rol Allá por Utah, Cali, Vegas, Go Saludos pa'l tigre, el kilo y el cristo De parte del viejón Con botas cuadras bien vestido voy Bien presente a todos lados que voy Con la gente en Jalisco ando al millón Firme soy con los firmes como no La morra que me gusta me quedó No hace falta enseñarles hoy cabrón Lo que quiero lo tengo en segundos No necesito levantar polvo Pa' mis hijos estoy al tiro yo Lo que ocupen saber para eso estoy Bendecido con mi santita donde voy Me ha fallado y no le fallo así es esto Soy el Fede únicamente pa' mi familia Y perico pa' los que no me quieren conocer Aquí traigo una corta por si se preguntan El dedo en el gatillo lista pa' comer Con visión y con tu meta fija siempre Es un hombre que ha sabido hacer billete No le gustan los problemas se los digo Ese amigo del amigo también tiene su respaldo Experiencia tiene para los negocios Es por eso que ahora tiene buenos socios Con firme soy muy seguro de sí mismo Las palabras valen más que el papelito Elegante siempre verán al chaval Manejando una troca con vidrios polarizados Elea la gorra hacia la mirada Pelo negro gorrascado sin piel clara Música Joven con la vida por delante Pa'l trabajo no se raja Y pa'l desmadre La verdad no hay quien lo pare No le gustan las traiciones se los digo Es humilde y de sus padres lo ha aprendido Darle la mano al amigo El chaval se ha reservado su nombre Pero allá por California lo conoce No se considera un hombre millonario Pero su humilde familia no le falta para un taco Comprobado al hombre no le teme a nada Si lo mira nunca baja la mirada Música Es un joven con la vida por delante Pa'l trabajo no se raja Y pa'l desmadre La verdad no hay quien lo pare Música No le gustan las traiciones se los digo Es humilde y de sus padres lo ha aprendido Darle la mano al amigo Música Audio Jungle 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle 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 Audio Jungle Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal!